Esther Musa es una de las 300 estudiantes que Boko Haram secuestró a mediados de abril. Aún la atormentan las imágenes de violencia que dejaron los terroristas tras atacar su colegio en la ciudad de Chivok. Pensé que ese día se acababa mi vida, que nos iban a matar a todas. Es lo único de lo que me acuerdo. Esther consiguió escapar en un momento de descuido de los secuestradores. Aún le cuesta hablar de lo ocurrido. No puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir? Pienso siempre en ellas. 223 compañeras de Esther siguen en manos de los terroristas. El día del ataque había policías en el colegio que debían protegerlas. Esther le recrimina lo ocurrido, a ellos y a sus profesores. Dice que el subdirector llegó a encerrar a todas las estudiantes antes del asalto. Después, desaparecieron todos. Huyeron. ¿Huyeron? Los profesores huyeron. ¿Se fueron los docentes y el personal de seguridad? Sí. ¿Las abandonaron en el colegio? Sí. Declaraciones como estas llevan a la desesperación a los padres de las niñas. Ya ha pasado un mes y no saben cómo se encuentran. No saben absolutamente nada de ellas. Lo poco que sabemos es por la tele o por la radio. Nadie del gobierno se ha puesto en contacto con nosotros para darnos algún tipo de información sobre nuestras hijas. Simón Gambo dice que, llegados al extremo, él mismo saldrá a buscar a las niñas. Dice que sin su hija, su vida ya no tiene sentido.